El ciclo escolar termina el próximo 19 de junio en Jalisco y si la pandemia lo permite, se reanudarían actividades presenciales el 17 de agosto, señaló el secretario de Educación del Estado, Juan Carlos Flores Miramontes. El 19 de junio vamos a tener la conclusión de las actividades a distancia, las actividades educativas. Propiamente ahí se concluye el ciclo escolar y comenzamos o nos encaminamos a los procesos de evaluación. Ya ese es un trabajo que nos corresponde a nosotros como docentes, como directivos y vamos a concretarnos en poder reportar calificaciones de este último periodo, que enseguida vamos a hablar cómo se va a evaluar este tercer periodo de evaluación, en donde del 22 de junio al 3 de julio va a estar abierta la plataforma para hacer la captura de calificaciones. Explicó que el 5 de junio todas las escuelas públicas y privadas implementarán el Consejo Técnico Escolar, que discutirá y definirá cómo evaluar a los niños en cada plantel. Todos estos procesos se realizarán en línea para evitar contagios del coronavirus, pues fue la pandemia la que obligó a modificar las fechas del calendario. El receso escolar continuará durante junio y julio, con lo cual 2.4 millones de personas estarán en casa, lo que permitirá que otras actividades esenciales puedan continuar. En Jalisco hemos definido la fecha de ingreso a las clases presenciales tentativas el 17 de agosto y será ya el nuevo ciclo escolar. Es decir, en las fechas que dimos hace un momento se prevé ya la clausura de este, el cierre formal con ese tercer periodo de evaluación, por supuesto de una manera contextualizada, entendiendo lo que está pasando en el entorno, que no todos los niños tuvieron conectividad a internet o que algunos niños quedaron aislados. Afortunadamente fueron muy pocos. En educación media superior tenemos porcentajes del 2-3%, en educación básica también más o menos en esos rangos. El regreso a clases dependerá de lo que permita la pandemia, pues el funcionario admitió que se desconoce cómo se comportará la economía. Respecto a las preinscripciones que se realizaron en febrero, señaló lo siguiente. Aproximadamente el 90% del universo total de personas que están en esta edad escolar lo hicieron y eso significa que en su inmensa mayoría, el cálculo es que arriba del 98% van a quedar dentro de las tres primeras opciones que pusieron en el proceso de admisión y hasta un 93% de probabilidad de quedar en la primera opción. Por lo tanto, se atiende en el algoritmo, pues también un sistema completamente informatizado, cuestiones como la cercanía al hogar, si tienen hermanos en esa escuela. Flores Miramontes respondió algunas de las dudas de los ciudadanos en redes sociales. Para Señal Informativa, Julio Ríos.